buenos días estamos con cristian andrés miranda miranda bien muy bien gracias hermano vamos a hacer un vuelo bien chévere pero antes de todo vamos a hacer un chequeo de seguridad vale cristian ok no tiene que importar un momentito no bien 2 3 4 5 6 5 8 9 10 11 11 1 2 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!